Medellín y los antioqueños contamos con una gran ventaja y es estar rodeados de montañas por todas partes, por donde quieras que vos mires es verde y eso nos permite hacer ejercicio al aire libre sin necesidad de un gimnasio 100%, además disfrutar de lo mejor, esta hermosa vista que es Medellín, pa' qué, pero esto es Medellín, papá. Medellín, papá. Medellín, papá.